Música No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo Darío Darío Ven Darío, ven Bueno muchachos, vayan a descansar Vente Darío Eso si no te piden el pipote de agua completo, ¿oyeron? Guay padre Ajá, diga padre Se murió tu padrino Manrique ¿Cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, fue de repente Yo no estoy tan sorprendido como tú Pero no somos dueños de la vida Así que adelantas tu viaje para Caracas Que Manrique te dejó un apartamento ¿Un apartamento? Para allá muchachos Así que agarra tus macundales Te vas con Rodrigo Tomas un avión Y no quiero lloradera Entonces no me queda de otra padre Me tengo que ir Pero dejo aquí 18 años de mi vida Y bien vivido, como dice usted Así es Papá Papá, quita esa cara Ni que fuese la última cena ¿Tú sabías que tarde o temprano yo me iba a ir a estudiar? Yo lo sé, yo lo sé Pero entiéndeme Si es la primera vez que nos vamos a separar ¿Ve que tu mamá murió? No, no No hables de eso, papá Ya se pasó hace muchos años No me vayas a poner de Ay, mami Ay, mami, tú eres como demasiado, ¿sabes? Yo no te voy a dejar malo este Ay, mami, no te voy a hacer, te lo juro, te lo juro Ay, tu hijasita no me vayas a dejar, por favor, malo en esta etapa de mi vida Sí, mami Yo confié en ti, sí Ve No me vayas a negar que esta pinta de lo que esta es pelo remoyejúa, papá Vos vayas a estudiar o vayas a modelar para la universidad Pa' que te lo cepilléis Me copiaste, ¿verdad? Pa' que no te aguantes ni vos mismo Vos decime cuánto te debo en esto ¿Y qué preferís? Chequera, tarjeta débito, crédito ¿Qué es lo que querís vos? Tarjeta débito está bien, increíble Y las cuantas monedas que has gastado Ve, aquí hay pa' eso y pa' más Si quiero me llevo a la tienda completa con esto Con esto ya está Vos te venís conmigo Mira, ¿y quién está ahí? Mauricio Sangroni Se le da de estrellita porque tuvo un programita de televisión Estrellita, seré estrellado Esté físico, no Qué vale, tipo lo que es el pedantista Ay, pero tarjeta en Batagalá O no, tú o no Pero bueno, vale Seguro que usted no revisó los cauchos antes de salir de Valencia, ¿verdad? Además, va a ser ahí que yo cambio el caucho Sí, me volvió la obra Bárbara Ay, Omar, Omar Borrón y cuenta nueva Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Tú tienes que olvidarla Tú tienes que olvidarla Bianca No, es una cosa loca ¿Qué fue, vale? Nosotros no nos despedimos anoche Mira, qué parte de la que me voy para Caracas no entendiste Ex, ex y ex Pero no me digas ex Extra ex Pero no me grites Yo no me trates así Mira, 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 ex, 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 ex Yo no soporto cuando te pones así de dramático, ¿sabes? Además, ¿qué fue? Tú como que me estás persiguiendo No, jamás Ah, ya sé Como tú eres un celopata Segurito que estabas pensando que me iba para Caracas con otro tipo ¿Verdad? 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 Mi vida, yo lo que... Pues sí, chicos, sí Sí, me voy Pero me voy con la vida Con la universidad Entre cejas y cejas Y yo voy a hacer cualquier cosa para lograr ¿Ok? Y no me perdí Chao Bianca Bianca Aquí tienes la chequera de tu cuenta corriente Doctor Rutao, yo... Yo le debo mucho al señor Manrique, ¿sabes? Todos estos años me ha protegido y hasta... Hasta llevo su nombre Indudablemente fue un gran... Sí, bueno, de hecho, eso no lo pongo en duda Ahí está el apartamento Y esta chequera y hasta los estudios ¿Pero quién era de verdad el señor Manrique, ah? ¿Por qué nunca se atrevió a dar la cara? ¿No será que ese señor era mi papá ahí Y nunca se atrevió a decirlo? Mi nombre es Bellas Carton McHill ¿Se puede saber dónde se encuentra el señor Manrique? ¡Ella está buscando el fantasma! 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 Van ocho, señora Leuteria Van ocho ¡Ay, qué barbaridad! Ocho muchachos en... En ese apartamento ¿Y yo qué le digo? Que van a acabar con este edificio Porque miren, apenas están llegando No, no, no Es que eso no vienen a estudiar Lo de ellos es un derrape Pues, ¿sabes lo que le digo? Van a tener que zapatear para otro lado Porque nosotras No nos la vamos a calar No, no ¿Pero qué es lo que pasa con el teléfono de Bella Que no me contesta? ¡Ay, pero Dios mío! ¡Por Dios! ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro se terminó? ¡Eh! ¿Qué me digo? ¿Aló, papi? Ay, papi, ahorita no te puedo atender Discúlpame Sí, lo que pasa es que... Bueno, yo después te cuento Sí, te prometo que después te llamo Disculpa No, hermano Tú otra vez Please Ya, basta Bueno, ya, señores Apaguen esos benditos celulares Y vamos a resolver de una vez esta situación Bueno, no sé A mí me parece que... No, el sí Ay, ay, qué escándalo Bastilla, Bastilla Bastilla Ay, además No, no, no Tú me preparas Sí, allá viene la policía Que esta gente se está cayendo a golpes Ay, muchachos Bueno, ya va, ya va Por favor, cojan pausa, ¿sí? El señor Manrique sí está muerto La cuestión es que no sabemos cómo Carrizo hizo Para confirmarles a todos a la vez Para que vinieran acá a la residencia Aquí es la cosa Mira, yo no sé que llegaron a tiempo Porque allá arriba los niños que se están matando Tienen que ir volando Para el apartamento del difunto Manrique ¿Sabes cuál es? Sí, Manrique Manrique El muerto, pues, muerto Yo no sé ¡Madre mía! ¡No fue ese! ¡No te vas a ver todo! Yo no fui ¡El chapito! Pero vamos Arranquen, váyate una vez Arranquen Entonces, ¿dónde la herida? Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Ven, hijo Explicame una cosa ¿Qué Carrizo se acreyó el fulano A que el pabellino se alejara a nosotros Con la palabra en la boca? Está loco Sí, es el dueño Él es el dueño Señores ¡Silencio! Aquí Todo el mundo va preso ¿Cómo? Está loco ¿Quién es Manrique? Está muerto Entonces, van presos todos Por cómplices del asesino ¿Quién fue el que disparó? Él El niño aquí presente, señor Oficial, disculpen, no fue un disparo Fue un triqui-traqui que él lanzó Y el señor Manrique se murió Este, fue muerte natural, creo Entonces, ¿quién es el encargado de este apartamento? Él Bueno, yo en este preciso momento Soy el encargado Pero el verdadero dueño del apartamento Es mi compadre Darío Que está en el cuarto ¿Sí? Ajá, sí Estando en su cuarto No estando ¡Van para esos todos! ¡No, no! ¡Este cuerpito no puede meterlo en una capa! ¡Es sin mamá! ¡No, no, no, no! Bella Scarton McGill No, imposible Si mi papá compra de esto Ay, sí Cuidado Ni que te hubieran encargado con los malandros Ay, pero es como mucho, ¿no crees? Ay, qué dejo eso, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Mira, uno viene del interior Y el primer día lo lleva uno preso Ay, es que es como mucho, pues ¿Y qué viene la gente de aquí? ¿Y a mí qué me importa lo que diga la gente del vecindario, gordita? A mí lo que me da es rabia esas policías Ustedes no vienen que A ver, mamita Una vueltica Una vueltica ¿Por qué no le dicen eso a su? ¡Tú que te ríes! Policías, babosos eso Bueno, pero es que Si mi mamá se entera, pues ¡Se muere, se muere! Ya, ya, ya No se va a acabar el mundo Pero yo no es de tortura, ¿no? Bueno, ya Yo entiendo que todos pasaron un mal rato, pues Pero Yo espero que no se vuelva a repetir Mira, mira, acá ¿Dónde estabas tú, muchacho del carrizo? ¿Dónde? Estaba pasando los perros de la señora González Mamá, tranquilízate ¿Ah, sí? ¿Y te tardaste tanto tiempo así? No, bueno Tú como que andabas en algo raro, ¿no? Mira, que yo no me vaya a enterar Perucho, José, dale a Valle Que tú andabas metido en el rollo ese Del triqui-traqui En casa del difunto Manrico Es verdad que te voy a dar Mamá, pero por Dios ¿Cómo se te ocurre? No, no, ¿cómo se me ocurre? Que yo te conozco Venga, acá, vámonos Vámonos para acá Esta vida es para gozarla ¿Y a ti qué te pasa, Marcito? Porque te separaste de nosotros Estás así como desanimado No, no me pasa nada Bueno, yo la verdad es que le tengo que confesar Que todavía no he resuelto qué hacer con todos ustedes Ustedes tienen que entender que somos ocho personas En un apartamentico de dos habitaciones y un baño Bueno, yo entiendo que todos ustedes han hecho su depósito Y que todos ustedes tienen derecho a vivir acá Pero, bueno, las circunstancias de ustedes saben cuáles son Es que vamos a meter primero una papa bien resuelta Y después cuadramos Es que siento que el estómago me está como ladrando Vamos a comer y después resolvemos Pero Darío, hermano, ya deje de preocuparse Nosotros no tenemos la culpa de lo que nos está pasando ahorita Mira, si quieres buscamos una cama para cada uno Bueno, sería como bueno una para cada dos Hermano, haga el favor de enseriarse un que si una vez en su vida No es que estamos pasando por un momento muy serio Tenemos un problema y usted todavía se divierte Está bien, hermano, está bien No, pero cálmese Una para cada uno Digo, una cama para cada uno Ya, sí Y ahí vemos que nos depara el futuro, no sé Yo digo, yo no sé qué hacer con ese gentío, hermano Lo que más me preocupa sinceramente es Bella Porque ella, no sé, es muy distinta, ¿sabes? Ay, hermano Lo que nos faltaba, mire ¡Bella! Siéntese aquí, siéntese aquí No, no, tranquilo, gracias No, cómo no, siéntese aquí De todos modos ya yo me iba a dar una vueltica ¿Cómo está Bella? ¿Querés comerse algo? No, gracias Mira, Darío, yo nada más vine para preguntarte Qué vamos a hacer con el apartamento y todo eso Porque yo necesito ubicarme Y no me puedo quedar ahí en ese apartamentico full de gente Y discúlpame la sinceridad Pero bueno, yo te exigo una solución ya Bueno, Mara, borrón y cuenta nueva, chavo Borrón y cuenta nueva, pana, porque es que Ya, chavo, ya, tú viniste a Caracas A comértela, a comértela, pana No puede ser que estigas pensando en ella No, no, así es, mara, así es Así es, va, va, ya Tú no tienes ese, ese, como ese temor al público, ¿sabes? Ay, yo sí, amiga Yo, yo soy más, más ganas No Ana, ve Ay, tranquila, amiga, que eso se aprende Para eso es Ana Verónica, ¿no? Para lo que necesites, amiga Ay, el jugo es para mí Gracias, señor El café, por favor Ay, entonces, Darío ¿Qué vas a hacer con todos nosotros metidos en ese apartamentico, ah? Mira que mi papi pagó todo por adelantado Sí, bella, yo eso lo sé Y no entiendo Y yo no creo que el señor Manrique le ofreciera esas condiciones a mi papi Mire, bella, yo lo único que le estoy pidiendo es tiempo Porque yo estoy igualmente afectado con lo que está pasando como lo están todos ustedes Yo necesito tiempo para pensar, para ver qué les voy a proponer Porque ahora qué puedo resolver Yo lo único que sí le garantizo es que usted va a estar bien ¿Yo? ¿Y los demás? Ay, no Yo presiento que esto va para largo Pero será con ustedes, porque esta que está aquí se va Aguante un momento, por favor Y usted va a ver que yo puedo arreglarlo todo Yo soy un gran arreglador de las cosas Ay, dejé el celular en el apartamento, qué fastidio Déjame ir a buscar a las chicas para que me acompañen a llamar a mi papi Bueno, yo también la puedo acompañar No, gracias Pero, bella Dios mío, qué desastre Todo lo tuyo es un desastre, Darío Gran arreglador de todo Caramba, es nada, es un pana Qué sorpreso verte por este un carácter ¿Qué pasa, Rodrigo? Ya te saliste de la casa de los curas, viejo Claro, tú sabes cómo es eso Me salió una beca aquí para estudiar comunicación social y me vine Qué fino, loco Oye, me alegro mucho que le estés echando pierna de verdad ¿Y tu pana, Darío? Ah, bueno, él debe andar por ahí Porque a él le gusta andar viendo tiendas y eso Tranquila, bella, sí, no se ponga así No llore, que todo tiene solución y tampoco es para tanto Ya usted va a ver que juntos podemos conseguirle la vuelta Darío, ¿a ti qué te pasa? Si yo no estoy llorando, lo que pasa es que se me movió el lento de contacto Disculpe, no me di cuenta No, no importa Tranquilo, más bien gracias Es que yo no entiendo por qué todo el mundo cree que tiene la obligación de encargarse de mí Yo aprendí a estar sola después de que mi mamá murió Pues de hecho, es usted que tuvo el placer de conocerla, ¿no? Porque yo ni siquiera a mi papá lo pude conocer Disculpame Comadres, no se vayan porque esto es una cosa loca Ay, cierre A que no saben la última de Mauricio ¿Qué pasó? Ay, ¿qué habrá hecho usted ahora? Dios Bueno, Mauricio dice, lo dice Mauricio, no lo digo yo Que tenemos que demandar a Darío Bueno, porque dicen que nos estafó Que tenemos que buscar unos abogados Que eso es una pensión de mala muerte Eso todo lo dice Mauricio, no lo digo yo Sí, 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 bueno Pero mira, aposa, aunque a mí no me cae Mauricio Él tiene razón, ¿no? Sí, es verdad, pero... Oye, Darío dijo que él lo iba a solucionar Claro No, y una cosa más loca que eso es Que al tal Mauricio le guste la tal bella Y yo no sé por qué, comadre Porque es que es lo que tiene bella que no tenga yo, ¿ah? Franklin Batista El hijo, el hijo del famosísimo animador Milton Batista No lo puedo creer Bueno, yo no soy el famoso El famoso es mi papá Ay, por favor ¿Cómo es tu nombre, chiquita? Bella No podía ser otra Ay, por favor Tengo ni idea ¿Por qué nos vamos y nos saludamos? No, no, no Sí, sí, sí Síganme con actitud Con actitud Ay, chica ¿Y este coro de ángeles? ¿Será que me morí y ya está en el cielo? No, mira, ellas son mis amigas Anita, Verónica Fascinada conocerte, pana Sí, pasiquísima, además Gracias 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 Bianchi Hola, ¿cómo estás? Chuto Ajá ¿Cómo me dijiste que era tu rata? Bianca Bella Ronda Scarton McHill ¿Qué pasó, hermana? ¿Y ahora por qué se cae el colchado? Vaya, ya, hermano Ah, ¿ya lo dejaron plantado tan rápido? No, Mario Usted no tiene Reparto Ana Ten el celular de Bella Por fin Bella, hija, ¿cómo estás? Es tu papá Tengo rato tratando de comunicarme contigo Y nada, no me contestas ¿Aló? Eh, bueno, disculpen Lo que pasa es que Bella no se encuentra Pero, ¿cómo que no está? ¿Y quién es usted? ¿Dónde está mi hija? Dígame, ¿dónde está mi hija? Graciela Mira cómo baila Bianca Menos mal que viene de un pueblito ¡Oh! Esa es Bianca Sí Y a ella no le da así como pena Pues vela así todo exústica Así como Claro que no Si se está desbaratando Mira eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Mira, mira, mira ¡Ay, qué curiosidad! ¡Ay! ¡Qué pena! Dios mío No, que tiene la vida Ay, gracias, gracias Como dice la comadre bella ¡Qué éxito! ¡Ay, qué bella! Ay, me voy comadre A las hamburguesas y nueve días ¡Chao! Esta vida es para gozarla Ay, mira, mucha culpa Por casualidad consiguieron los trabajadores Porque eso es importante, ¿sabes? Eso es mucho Pero nada La verdad es que no respondas nada No No, pues no No ¿Y cómo piensas que vamos a dormir esta noche, ah? Pero ustedes las mujeres van a dormir en las camas que ya hay, pues Me imagino que mañana mismo solucionas esta situación, ¿no? Pero mija, pero deja el carácter tranquilo, ya ¿Pero qué pasa? ¿Qué carácter? Estás dejando que las cosas se te pongan color de hormiga ¡Ay, ya, ya! ¡Mamá se va a poner color de hormiga! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Ocho! ¡Ocho! Espera ¿Duermes conmigo? Mira, ya nosotros nos vamos, sí Estamos cansados Este, Bianca se fue Y, y, bueno Bella, mejor que se vaya con ustedes, sí Nosotros nos vamos Ya va, ya va, espérate Que te vayas ¿Por qué no me hace un favorcito? ¿Y tú te llevas esto para la casa? ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Deja las cosas ahí, chaval! ¿Qué carácter más descarado? ¿Ya? Ya es tarde, ya es tarde Es hora de molestar Sí, buenas noches Manrique, 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 Manrique ¿Cómo? ¿Cómo dice? Disculpe Es Manrique Manrique, Manrique Bueno, Darío ¿A que usted no se atreve a bailar con ella? No, usted no me conoce, Rodrigo ¿A que sí? ¿A que no? Vaya, pues, déjame aquí Ajá Podríamos seguir bailando Es que estábamos bailando Ay, mira, disculpa Pero es que le toca a Franklin ¿Qué es eso, Ale? Vamos a estar así de nervioso Solo, solo Ay, intercomunicador Pero Manrique, Manrique abajo ¿Qué es eso? No, no, no Es una broma ¿Qué sé yo? No sé, no, no Además que Manrique no está muerto, pues Manrique está muerto, chamo No, no, no puede creer No puede ser Lo que está, lo que está muerto Está muerto Lo que está muerto Está muerto O sea, tienes que entender eso, Mar Hermano Te quiso salir con usted Que la rechazó No importa Usted se para frente a un espejo Y usted es tremenda gente Tremendo Tremenda persona Un tremendo pana No le haga caso Bueno, sí, además Pregúnteme si me importa Con quién está bailando Bella ¿Si te importa? Mírate la cara Claro que sí te importa Bueno, no sé, no sé Además, ¿cómo voy a saber Si yo lo que llevo Son 24 horas conociéndolo? Lo que sí sé Es que algo así Plantado a uno Pues no se hace No se hace, no se hace Uy, qué frío ¿Y tú con estas bolsas, mija? Ay, mira, ahí viene un taxi Apúrate, apúrate No, no ¡Taxi! ¡Taxi, señor! ¡Señor, taxi! ¡Ay, taxi! ¿No ves que te paró, muchacha? ¡Ay, tú, tú, tú! Tú eres una loca, Ana Bé, mira Además, chica, tú no ves la hora, pues Ay, no, mira Yo no creo que a esta hora Pueden se paren los taxis ¡Qué bobería, niña! Yo tengo entendido Que aquí los taxis trabajan Las 24 horas Mira, mira, ya ¡Taxi! Además, mija, ayúda Suéte el zapato Ay, buenas noches, señor Mire, nosotras Sí Nosotras Vivimos muy, muy cerca de aquí Nosotras, ¿verdad? Ay, pero se nos perdió la dirección Ay, ya Ay, ya Sí Usted nos puede llevar, ¿verdad? Ay, señor Yo le indico dónde queda Ya, ya Pero, ¿ustedes tienen con qué pagarme? Digo, porque no quieren parques a esta hora Claro Sí, sí, sí Ay, buenas noches ¿Usted sola? Ah Graciela Mija, ¿qué estás allá afuera? Móntate No, no, no Con el frío, ¿qué haces? Móntate Pero es que él es feo Ay, ¿qué importa, mija? Vamos, a ver, y si, y si Y si, nada Cierra esa puerta La falda Ok Hola Hola ¿Qué buena? Ché ¿Cómo estás? Sí, a ver ¡Sorpresa! Pero, pero, ¿qué fue? Es simplemente una hamburguesa A ver, te explico, Marcito Las hamburguesas no comen Tú te las comes Miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, otra vez ¡Miren, señor! ¿Para dónde cree que va usted, ah? ¿Para dónde voy? Estoy tratando de adivinar ¿Hacia dónde van ustedes? Ay, mira Este señor nos está ruleteando Ruleteando Sí, 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 sí Sí, señor Hemos pasado tres veces Una, dos, tres Tres veces Por la misma panadería Sí Tendré yo la culpa Que usted no sabe Dónde viven Y además No me grites, ¿ok? Ay, mire, señor Cálmate Yo no le estoy gritando Cálmate Usted quiere que yo le grite Para que vea ¿Cómo lo hago? Ah, ah, ah Se me van bajando las deuchisas Para allá Par de malagradecidas Ay, mire, sí, 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 sí No digo yo No, 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 no No, no, en serio No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Como te lo está bien Está rica Riquísimo Uf, es rica, ¿no? Ajá, riquísima Mira, es que Te explico Yo pensé Que yo allá Tú aquí Y bueno Yo pensé Que a lo mejor Podrías tener hambre Y dije Oh, una idea, Bianca Una hamburguesa Pero marcita Es sabrosa, ¿no? Ajá Ay, Dios, no puede ser Óiganme todos Bella Scarton Macil La futura reina Animadora Estrella De la televisión ¿Estás conmigo? Gracias ¿Sabes una cosa, Mar? Yo vengo a comerme el mundo Y yo tengo con qué No, no, no ¿No te parece? Sí Y déjame decirte una cosa Soy totalmente natural Tócame señas para que tú veas Mira Sí, sí, se nota De hecho se nota Sí, y te voy a contar una cosa Yo tengo muchas amigas Y muchas conocidas Que se meten en concursos de belleza Y se operan totalmente todas Para poder entrar en televisión Pero esa no es mi casa Mira Totalmente natural Sí Porque yo voy a estudiar Y voy a ser una gran estrella de televisión Y hablando de todo, Mar ¿Tú qué vas a estudiar? Bueno, comunicación social ¡Es una cosa loca! ¡No lo puedo creer! Yo también voy a estudiar comunicación social Ay, viste, es mi rulito Que tenemos muchísimas cosas en común Y a medida que pasa el tiempo Vamos a conocernos más, más y más No, en serio, te lo juro que yo No, no, no En serio, te lo juro que yo lo había apagado En serio ¡Dame! Viste, ¿no? Lo que te ibas a perder por andar con tu No, no, no Sí, está bella ¿Qué quieres que te dé las gracias? Ay, por favor, ni que fuese Ibiza ¿Qué quieres tomar? No, todavía nada Está bien, está bien Cuéntame ¿Cómo era lo que me decías de tu papá? Él quería que tú estudiaras administración Para que llevase las empresas Y tú, rebelde, rebelde Te viniste para estudiar comunicación social No, te equivocas Mi papá está muy de acuerdo con que estudie comunicación Me apoya y todo lo que falta Pero si tú llegas a estudiar administración bella Te aseguro que tú serías una empresa impresionante Los demás ¿Hija? Por fin, me tenías preocupado Le he llamado como mil veces ¿Bella? ¿Quién está? ¿Quién está? Yo no sé quién es Bella. Me va a decir usted que ese no es el teléfono de mi hija. ¿El teléfono de su hija? Pero, discúlpeme, yo no sé quién es su hija. ¿Cómo que no sabe? ¿Y por qué lo está contestando? ¿Por qué lo estoy contestando? Bueno, porque resulta que yo me encontré este teléfono en el piso. Quiero que usted me diga, por favor, ¿dónde está mi hija? Que esta vida es para gozarla. ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló, no se oye, no se oye! Venga, eso no se hace. Vale, mire, el papá de Bella en serio tiene tiempo llamando aquí y se va a angustiar. Además que deberíamos decirle a Bella cuando llegue que está llamando. En serio, porque eso no es una guachaba. Ay, pobre señor. Imagínate tú cuando se entere dónde está su queridita hija Bella. Y no, lo peor es con quién está, con ese poposito. Pero, mi amor, no te preocupes que yo no te cambio por nada. Bianca, tú los fantasmas, ¿verdad? ¿Tú no crees en fantasmas? ¿Fantasmas? Ajá. Pero tú eres loca, muchachos. Tú eres infantil. ¿Qué fantasma y qué fantasma? Eso no existe. No, pues. Yo lo que creo es, marcianos. No te rías, marcianos. Marcianos, te dije que tenías que ser marcianos, pero tú no. Tú querías meter a Don Manrique. Ay, tú y tu obsesión con los marcianos. Bueno, marcianos o no, nada más logramos asustar a uno de ellos. ¿Y te estás creyendo que los demás van a comer ese cuento? ¿Sabes qué? A mí la que me gusta es la que le llaman Bianca. Y por la manera en que me miró, cómo se nota que la traigo loquita. ¿Cómo te vas a parar? Ella es una mujer, tú eres un niño, ya. Ahora duérmete. ¿Sabes qué? Mejor me arropo completo. No voy a hacer que el fantasma de Manrique quiera venirnos a ganar los pies hoy. O que los barcianos vengan a buscarnos. Mira, marciano, ¿por qué tú me saliste con ese cuento de los fantasmas? No. Ya sé. Lo que pasa es que tú nunca has tenido novia en tu vida. Sí he tenido novia, sí. Tuve una novia, además que fue una novia muy especial para mi espada. ¿Y qué pasó? Te dejó, ¿verdad? Te dejó. No, o sea, bueno, me dejó en este mundo, pero es que ella se fue, pues desapareció. Dejó de existir, así mismo. Pobrecito, pero no te pongas triste ni melancólica, porque mira, aquí estoy yo, que estoy bien vivita y coneándose. No, ¡ay, ay! ¿Qué pasó? Amigo, me cambian el tema. ¿Dónde está Ana, Verónica y Graciela? ¿Dónde se metieron? Ay, ¿qué es eso? ¿Se te parece conocido? ¡Chama! Estamos cerca del centro comercial ¡Ah! Ese tipo sí que nos ruletió Se puso a darnos vuelta como unos trompos ¡Ay, Dios! ¡No, no vas a saltar! ¡No vas a saltar! Siga su camino que estamos armadas Sí, está armada Estamos armadas Ana Verónica, Graciela, ¿qué hacen ustedes aquí hasta ahora? Ay, mi, Mauricio. Muchacho, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron? Eso no importa, luego les cuento. Móntense en el carro y listo. Sí, sí, sí. Móntese. Móntese, móntese. Ana Verónica, móntate. Mira, Mauricio, yo no necesito que tú vengas a rescatarme. Si no te has dado cuenta, yo me puedo defender sola, ¿oíste? Mira, muchachita, no seas majadera y móntate en el carro. Que falta te hace, montuna. No insistas, cabeza de tobo. Bien bonito te queda, enamorado. Porfa, sí. Vámonos, no seas orgullosa. Dejes de orgullo. Vámonos, vámonos, amigas, ¿sí? Ve, no hagáis que se me vaya por donde no es. O te montáis o te quedáis una vez porque ya me he tenido estirado. Móntate, móntate ya. Entonces Ana Verónica y Graciela no han llegado. Bueno, pero ellas se le dieron por acá hace rato, ¿no? Bueno, aquí no han llegado. Y mire, Darío, cambiando el tema, ¿qué vamos a hacer por fin? Porque ya nos agarró la noche y bueno, todavía no sabemos dónde vamos a dormir. Por mí no hay problema es que dormamos todos juntos, pero segurito que la tal belleza ha pedido un grito al cielo. Bueno, bueno, no se preocupe porque ya nosotros decidimos que, bueno, ustedes las mujeres se van a quedar en las camas que ya hay. Y mañana compraremos otras literas, pues. Ok. Entonces así sí se va a quedar, ¿no? Por Dios, Darío, por mí no hay problema. Es que, ¿sabes? Además que tengo así como un presentimiento que íbamos a hacer muchísimas cosas juntos. Mira, supuesto bombón tropical. ¿Tú no estabas vestido como que de otro color hoy en el centro comercial? Ah, claro que estaba vestido de otro color. Tú no sabes lo que a mí me ha pasado, Ana Verónica. Sí, ¿verdad? Y me imagino que te combinaste el color del golpe con el de la cruz, ¿no? Porque si te ves... Mira, cállate, cállate, cállate y explícame una cosa. ¿Qué hacían ustedes caminando a esta hora por aquí? Explícame. Son tan miserables que no pueden pagar un taxi cuando están tan cerca. Mira, Mauricio. Es que... Cállate, Graciela. No le des explicaciones a este, ¿ok? No. Por cierto, Mauricio, primera y última vez que me montó en este perol. ¿En este qué? P-E-R-O-L. No, 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 chama. Ahora sí te pasaste. Mira, tú a mí me puedes decir lo que a ti te dé la gana. Pero con mi fitipaldi no te metas. Este perol se llama fitipaldi. Tiene nombre y todo, amiga. Claro que se llama fitipaldi. Te me bajas del carro. Te me bajas ya. Te me bajas. Basta, por favor, miren. Mauricio, ¿qué tal si nos llevas a la casa, sí? Y tú, Ana Verónica. O te callas o te caigo a golpes. Graciela. Bueno, aquí llegaron las almohadas. Gracias. Bueno, esta noche veremos cómo resolvemos para acomodarnos y dormir cómodos. Bueno, esto es cortesía del difunto Manrique. Ah, una de las cosas. Hace rato los hijos de la consuelo me dijeron que el espíritu ronda por ahí por los pasillos. No, no, ya va, ya, chama. No, quédate quieto. Ay, le doy pie. Quédate quieto. No jueves con eso. El salón jueves con eso. Los pantalones existen todos. Ya, un becho. Ya voy. No te cuidas. No, no, nada pasa. Hola. Adelante. No, no vuelvas a gritar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muchacho, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Te pasó un carro? Eso. Eso es lo que le sucede a los tipos petulantes, metiches y bocones como tú. Sabes, no es que me alegra, pero me entra así como, ay, como un fresquito. ¿Quién te manda a estar piropeando a toda cuanta mujer te pasa por enfrente? ¿Verdad? Sí, ¿y usted no tenía otra ropa? Sí, vale, yo te cuento. Todo es que lo agarraron como perita de boxeo y le rompieron la camisa. Así que se cambió y se combinó el color del golpe con el de la cruz. ¡Basta, no, no, ya basta! Pero, en serio. Yo no quiero hablar de nada. Ay, sí, ay, sí, ay. Viene, yo me interrojo, me interrojo. Vente, vente, que te cuento en verdad lo que pasó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? No, 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 está equivocado. Manrique, Guillo, Pana, no, 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 no. Ese tipo está, pero más muerto. Preocúpate, preocúpate si hablas con él, oíste, preocúpate. Bella, no, no, Bella está, la última vez que supe a ella, creo que iba para un manicomio o algo así. Pero, Santo Cristo, ¿qué hicieron con mi hija que no me contesta? Yo me voy ya al aeropuerto y voy a buscar a Bella. Y si se trata de un secuestro. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Busco a Manrique y la voy a reclamar. Pero es que me dijeron que estaba muerto. ¿Y si es verdad? Pues si se trata de una broma. No, no, pero es que nadie en sus sanos juicios bromearía con algo tan delicado. Gracias. Permiso, buenas. Ay, qué bueno que están todos, porque vine a buscar mis maletas porque me voy. Pero bueno, Bella, ¿a dónde va a ir ahora? Y a esta hora, tan tarde. Lo que pasa es que Franklin me ofreció su ayuda. Me voy a quedar en su apartamento. Quieto, es la roca. Mira, Bella, Bella, a mí eso me parece como muy peligroso, ¿sabes? Sí, de pana es full peligroso. Sí, Bella, ni siquiera conoces las intenciones de tal fulano ese. Eso es importante. Si tú no la sabes, yo te las puedo explicar. Todo esto es culpa del fulano Darío Este. Explícame una cosa. ¿Cómo es eso de que tú eres el dueño de este apartamento, mi pana? Bueno, yo era el sobrino del señor Manrique, pues. Y él me dejó este apartamento como herencia. Y mira, Darío, sobre nuestro dinero, me imagino que nos lo vas a devolver, ¿no? Bueno, el dinero sí, ahorita, ahorita, si no, se lo voy a poder devolver. Coronaste, caballo, coronaste. Es que tu labia nunca te deja mal, chico, ¿ah? Mira, esta princesa esta noche cae porque cae. Se puede decir que desde ya cuentas con el amor de la princesa y el agradecimiento infinito del rey, ¿ah? Buenísimo. Mira, Franklin, tú no lo ves ahorita, pero te ganaste tu salvoconducto directo a la realeza, ¿ah? ¿Cómo que no me vas a devolver el dinero? ¿Tú eres loco, chamo? Pero tampoco es que no le voy a devolver el dinero. Lo que pasa es que no ahora. Ya va. ¿Qué molleja? Yo me estoy desangrando, voy a perder el cerebro y el corazón y todo por aquí. Mira, ya va, ya va, deja que yo te ayude. Después vemos qué vamos a hacer con el dinero, ¿le parece? Vale. Viene para ayudar a Mauricio. Gracias. Vente conmigo al apartamento de Franklin. Es que, muerte, aquí no hay dónde dormir. No hay qué comer y en el apartamento de Franklin hay comida. Es que, ah, no sé. Lo siento, bella, pero Graciela se queda. No, vente, anda, anda. Mira, es que, ay, mira, yo sé. ¿Qué? Se rompió la boca. Lo que es, es una manipuladora. Ella se va solita, ve. Yo me voy contigo, bella. Graciela. Pero, ¿qué coste? ¿Qué coste? Esto es una locura, bella. Ay, no. Bueno, ya está decidido, perfecto. Por cierto, ¿han visto mis celulares que se me quedó? Ah, yo, ya, ya te lo doy, ya. Pero acá está, mira, revisa las llamadas perdidas porque llamó tu papá. Tranquilícete. Yo, bueno, tranqui... Llámame, llámame. ¡Mi papá! Que esta vida es para gozarla. Bella, por favor, usted no se puede ir así. Escúchame un momento, ¿sí? Me están esperando abajo. Sí, pero usted no se puede ir así con ese hombre. Darío, yo a ti te exigí que solucionaras esto, ¿verdad? Y como veo que no piensas mover ni un dedo, me voy tan sencillo como eso. Bueno, está bien, está bien. Yo sé que usted está en todo su derecho de irse, pero por favor escúchame, ¿sí? Y después si quiere se va. Ay, no. Bella, por favor, escúchame, ¿sí? Bella, por favor póngase en mi lugar un segundito, ¿sí? Yo no soy el responsable de todo lo que está pasando. Más bien estoy haciendo demasiado porque me han sucedido demasiadas cosas en un día. Ese no es mi problema. Sí, yo sé que no es su problema, pero yo lo que estoy pidiendo es que me entiendan, ¿verdad? Porque yo no estoy preparado para correr con un apartamento como este. Más bien estoy haciendo lo posible para que usted y todos los demás estén bien. Ajá. ¿Y acaso es culpa mía que tú no estés preparado para solucionar tus problemas? No. Mire, yo lo que le estoy pidiendo es tiempo, Bella. Porque yo estoy a cargo de todo lo que le pase acá. Y esto es una ciudad nueva, hay gente mala, está lejos de su papá, lejos de su familia, ¿verdad? Aquí va a estar bien. ¿Por qué no se queda? No, 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 tú mismo lo dijiste. Estoy lejos de mi papá y no necesito que tú lo reemplaces. Permiso. Graciela, vamos. Sí. No, no, ya se queda. Graciela. Vamos a ir por aquí. Domingo. Chao. ¿Quién se está metiendo? Más te conviene callarte a la boca, pajarito. Es más, dale, hermano, abrazo. Cuidado y te mojas. Estos muchachitos cuando se asustan se vuelven gelatina, ¿vale? Sí, vale. ¡Ay! ¿Qué pasó? Aquí no están los papeles del carro. ¡No! ¿Qué tal? ¡Ni la cédula! ¿Tampoco? ¡Ay, bichito! Este está listo. Ya va, déjame ponerte la piel. Ve, ve, mujercita. Vos y yo vamos a tener un problema. Porque vos tenés la mala costumbre de quererte meter en mi vida. Y eso no es así. Vos soy muy basada, chama. Vos soy muy basada. Mujercita, yo. Mujercita, tú que te agarraron como perita de boxeo. ¿No te duele, mi vida? Ve, dale gracias a Dios que estos panos aquí me tienen agarrado. Porque si estos cristianos me sueltan, yo te doy a vos, pero hasta por debajo de la cédula, chama. Ay, dale gracias a Dios, tú, que me tienen agarrada a mí. Es que tú te quedas a dormir esta noche en el apartamento y te juro que no respondo. Termina de largarte, Mauricio. Vete con Bella. ¡Ay, la policía! Ay, papá. Estas no son las muchachas del escándalo de esta tarde. ¿Cómo que sí? Que eran muy decentes. Serán en su casa. Mire, por favor déjeme revisar. Yo creo que tengo los papeles del carro ahí en la guantera. ¿Ok? Sí, pero cuidadito con malas intenciones. Mirá que estas dos bellezas las van a pagar. Muy caro. ¡Ay, que me quita las manos de encima! Señor oficial. Señor policía, señor policía, mire. Nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿ves? Solamente, bueno, mi amigo vino para... Para, pues, como para aquí, como para aquí. Bueno, porque... ¿Para qué va a ser? Señor, ¿para qué va a ser? Don Paulo. Uy. Usted sí que tiene suerte, amigo. Ah, ya va, Ana, Verónica, deja al muchacho. Chicas, mira que está toda aporreadita. No lo termines de aporrear. Ay, no, aporreado va a quedar si me lo dejas a mí, ¿oíste? Ve, ve, ¿sabes qué es lo que le está pasando a ella? ¿Qué le está pasando a mí? No, que ella lo que está es enamorado mío. ¡Vos está enamorado mío! Eso es, eso es. Yo enamorada de ti. Si eres un animal, un petulante, un bocón, metiche y arrogante. Ah, y un elefante. ¡Este enamorado mío! Sí. ¡Enamoradísima! La próxima vez, carga con tus papeles. Porque no me voy a importar que vengas de Hojigú. ¡Ey! Ho, repite conmigo. Ho-li-wood. ¿Vamos? Bueno, ¿cómo dije? Ho-ji-gu. Ho-li-wood. No, no, Graciela. No, 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 Graciela, no pierdas tiempo. Vámonos, Fran. Hola, hola. ¿Qué es lo? ¡Conchale! Aunque sea hay agua en todo esto, ¿no? No, es que de hecho es lo único que hay. Mira, si quieres, yo te cierro. Ay, gracias. ¿Qué tal les fue hoy allá en el centro comercial? Bastante bien. Hasta bailaron y todo. ¿Ah, sí? Por supuesto. Graciela y yo no. Ah, no. Pero es que yo, de hecho, no entiendo, no los entiendo, en serio. Porque es que, mira, un día están felices, otro día están bravos, se lanzan cosas. Hablan de una estafa, ¿te acuerdas? De una estafa y de no sé qué. Y entonces terminan yéndose al centro comercial a bailar. Como los mejores amigos, ¿qué es eso? Sí, de verdad, demasiado incoherente. Sabes, Omar, yo creo que entre todos estos, tú eres el único normal. ¿Tú dices? Segurísimo. Bueno, ya que dices eso, mire, yo te puedo hacer una preguntita. Sí, claro. O sea, no me vaya, no me malinterpreten ni nada de eso. Seguro, dime. Tú... ¿Cómo te digo? ¿Tú crees en fantasmas? ¿Fantasmas? Este, ¿cómo es que te llamas tú, mi amor? Yo, Graciela, Graciela Leal. Bueno, tú no pensabas que yo me iba a quedar en tu apartamento solita. Además, mi amiga está pasando por la misma situación que yo. No, 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 tranquila. Tú sabes, bella, que es lo que... Estoy a la orden, completamente. Oh, por Dios. Aló. Me está acelerando. Me está acelerando mucho. Hola. Me está acelerando. ¿Qué le pasa? Sí. Sí, cómo no. ¡Auxilio! ¡Yo quiero ir a casa! ¡Auxilio! 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 ¡Me llamo! Ya va, vale, ya va. Así que no pasa nada. Cálmense. Cálmense. Me están volviendo loco. Déjenme pensar. ¿Qué he volvido loco, chico? Yo quiero ir a mi casa. ¡Llévame a la casa! ¡Ya me voy! Ay, Dios. Es que no me hagas a dormir. ¿Quién será? ¿Aló? Señor Manrique. Menos mal que conseguí su teléfono. Estoy muy preocupado por mi hija. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la he llamado como mil veces y nadie que me contesta. Hasta me dijeron que usted estaba muerto. ¿Yo? ¿El señor Manrique muerto? No. ¿Quién pudo inventar semejante calumnia? O sea, es una barbaridad. Bueno, no sé, no sé. Pero yo le recomiendo que se cuide, ¿ah? ¿Dónde está mi hija? Este, su hija está... En este preciso momento la tuve que trasladar a otra residencia. Pero ella está muy bien. Quédese tranquilo, hombre. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, te ganaste un Oscar, hermano. ¡Ay, Franklin! ¿Cómo no nos dijiste que sufrías de calambres en el estómago? Ay, sí, pobrecito. ¿Cómo no nos dijiste? ¿Desde cuándo es que...? Es muy abogado. Ay, ay, aquí le toco. ¿Desde cuándo es que sufre de la enfermedad? Mira, Bella, yo los padezco desde que era niño. Desde que yo era pequeñito, mira, y si yo no como de una vez mucho, así, bastante, suficiente, me puedo hasta morir y todo. Hasta morir, Bella. Hasta morir. ¿Qué? No, qué horror. ¿Qué estás viendo, Graciela? Qué horror. Ay, sí, pero pobrecito, no. Mira, ahora que estoy buscando, ¿no? ¿No consigo las llaves del apartamento? Ay, qué bueno. No, no, no. No, ya va, ya va. Ya sé por qué no las consigo. Lo que pasa es que yo le dije a mi hermano que me arreglara la computadora. Él es medio gallo y sabe esas cosas. ¿Gallo? ¿Sí? Qué linda. Bueno, él es puro inteligente, por lo que quise decir. Déjame llamarlo más bien. Sí, sí, ve, ve, ve. Y mira, los calambres y la cosa. Come mucho. Anda, toma. Toma los panes. Gracias. De nada. A ver si te curas. Mira, Bella, yo opino, pues, que... Bella, que él nos está metiendo gato por liebre, pues, y tú no te quieres dar cuenta. Ah, por favor, por si se le nota legua, legua, que le duele horrible. Ay, por eso sí, le duele tanto. Mira, él tiene un trompo enrollado él solo, ah, y ni siquiera sabe cómo decirlo. Ah, por favor. Cuenta, Bella, por Dios, vámonos para el departamento de Darío, mejor, sí. Sí, sí, vámonos para el departamento. No, 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 no. Tú no estás viendo que eres... Frankie, el hijo de... Milton... Batista. Ay, media baja de esa nube, por Dios, sí. ¿Y eso es acaso un certificado de garantía para todo el mundo? ¿Prestará? Sí. A mí, obviamente. No. Mira, ¿y a quién se lo prestaste? ¿A ese loco? Pero, ¿y cómo se te ocurre... ¿Cómo se te ocurre prestar el apartamento, ah? Ah, ok, ok. Está bien, mira, yo resolveré. Dale, dale, yo resuelvo. Pero me debes una. Mira, por tu culpa me voy a perder mi pasaporte directo a la realeza, ¿viste? Me la debes. Ok. Estamos hablando, pues. Yo resuelvo. Mire, señor Manrique. Yo no quiero ser malagradecido. Pero, ¿cómo, Carrizo, usted me va a dejar con este problema en las manos, ah? Bueno, ya, Darío, deje así. Deje así, deje a quejar y piense. Piense qué es lo que va a hacer para responderle a ese poco de muchacho. Ay, vete, escucha, escucha. ¿Qué? Es una fiesta. ¿Pero en casa de Darío? Esa es ella. Ay, pero no, apúrate, apúrate. Y el carro es idiota. Bueno, pero ¿qué está pasando ahí? Ese tipo como que la está forzando. ¿Qué está pasando? No, ese desgraciado ya va a ver lo que es bueno. Cuidado. ¡Bella! Sí, sí, de verdad. ¡Bella! ¡Epa, epa, epa, epa! Déjela quieta, pues. Métase con un hombre. No tengo ganas de escucharte más. Ya todo el tiempo gritas sin parar. Estoy cansado.